Hoy vamos a explicar cómo se integran las funciones racionales, en concreto los cocientes de polinomios p de x partido por q de x, donde p y q son polinomios de grados, p y q respectivamente, de coeficientes reales Bien, aquí pueden darse varios casos que vamos a estudiar a continuación Los casos son los siguientes, el primer caso es cuando, y el que más vamos a tratar, es cuando el grado del divisor q de x es decir, el grado del denominador q de x, es mayor que el grado del numerador p de x Y dentro del caso 1, a su vez, tenemos tres subcasos, donde el primero sería aquel caso en el que q de x tiene raíces simples La solución de esa integral va a ser una serie de logaritmos neperianos Cuando q de x tiene raíces múltiples, la solución va a ser una, o bien logaritmos con potencias, o potencias sola Bueno, potencias sola, no, un logaritmo por lo menos siempre va a haber, logaritmos y potencias Y el caso c es cuando el denominador no tiene raíces reales y vamos solamente a estudiar el caso en grado 2 Que va a ser finalmente un logaritmo y un arco tangente en general Y el segundo caso va a ser cuando el contrario, el caso 1, cuando el grado del denominador sea menor o igual que el grado del numerador Este caso lo vamos a reducir al caso 1 Entonces, sin demora ya, vamos a pasar al primer ejemplo, que es el caso 1a Donde el denominador tiene raíces simples Vamos a estudiar la integral de este cociente de polinomios Lo primero que tenemos que hacer siempre que nos enfrentemos ante un cociente de polinomios es establecer en qué caso estamos Para ello hay que observar los grados Si el grado del denominador, como es en este ejemplo, es mayor que el grado del numerador, estamos ante el caso 1 Y una vez establecido que se trata del caso 1 A continuación pasamos a estudiar el denominador El denominador Tenemos que factorizarlo Tenemos que ver qué tipo de raíces tiene Si tiene raíces simples, si tiene raíces múltiples o si no tiene raíces Para ver qué subcaso es dentro del caso 1 Con lo cual, a la hora de estudiar sus raíces, tenemos que igualar a 0 el denominador y resolver la ecuación Esta es una sencilla ecuación de segundo grado cuyas soluciones son 2 y 3 Por tanto, son raíces simples Esto que aparecen solamente en el 2 en una ocasión y el 3 en una ocasión No se repiten y no son múltiples Así pues, factorizamos y el polinomio factorizado sería x-2 por x-3 Vamos a utilizar para a continuación lo que llamamos método de los coeficientes indeterminados Que consiste en tomar el cociente inicial y descomponerlo en dos más simples Con numeradores constantes y los denominadores, los factores correspondientes a las raíces simples obtenidas De esta manera Observemos que esto se puede hacer, puesto que si realizamos la suma que tenemos a la derecha El mínimo común múltiplo, precisamente, es el producto x-2 por x-3 Que es el denominador que aparece en la primera expresión Pues bien, igualando y realizando la suma de la derecha Obtenemos esta igualdad Y, como los denominadores son iguales, lo que hacemos es igualar numeradores Al igualar los numeradores Obtenemos esta expresión Estas dos expresiones vienen de atrás Están repetidas para observar de dónde procede esta igualdad Esta igualdad viene de igualar los numeradores Una vez que igualamos los numeradores Lo que procede es obtener los valores de a y de b Para ello, lo que hacemos es darle valores a x Lo más cómodo siempre Le podemos dar cualquier valor, pero lo más cómodo, evidentemente, es darle valores que anulen Estas expresiones En este caso, darle el valor 3 y el valor 2 Si le damos el valor 3 La igualdad, al sustituir x por 3 Me quedaría que, a la izquierda 2 por 3 más 1, 7 Y en la derecha, se anularía este sumando Porque aquí, 3 menos 3, me anula este sumando Y aquí, 3 menos 2, 1, b Me quedaría b a la derecha Por tanto, yo tengo que b es 7 Y, para x igual a 2 Me anularía este sumando Y aquí me quedaría, a la izquierda, 5 2 por 2 más 1, 5 Y, 2 menos 3, menos 1 por a, menos a Por tanto, 5 igual a menos a Y a sería menos 5 Esto me dice, si volvemos a la expresión de aquí arriba Que si yo sustituyo a por 7 y b por menos 5 Esta igualdad se produce Y si esta igualdad se produce Como yo lo que quiero, precisamente Es integrar el cociente Que aparece aquí Que es el mismo que aparece aquí Porque pensemos que el denominador es el mismo Uno no está factorizado Y el otro sí lo está Entonces, la integral es igual a la integral de la suma De estas dos Es decir, la integral de menos 5 Partido de x menos 2 Más 7x menos 3 Pero sabemos que la integral de una suma Es la suma de las integrales Con lo cual Esta integral Es la integral de menos 5 Partido por x menos 2 Más la integral de 7 Partido por x menos 3 Que son integrales, obviamente Realizables de forma directa Puesto que son logaritmos neperianos La integral de menos 5 Partido por x menos 2 Es directamente Menos 5 Por el logaritmo neperiano De x menos 2 Recordemos que los logaritmos neperianos Siempre los debemos poner En valor absoluto Debido a los dominios De los logaritmos Que solamente están aplicados En valores positivos Y en este caso sería Más 7 logaritmos neperiano En valor absoluto De x menos 3 Más la constante de integración Entonces el primer caso Es el más sencillo Es decir, cuando hay raíces simples El resultado van a ser Logaritmos neperianos Una serie de logaritmos neperianos Dependiendo del número De raíces simples Que aparezca El siguiente caso Es el caso 1b Que es cuando El denominador Tiene raíces múltiples Lo primero que vemos Son los grados De numerador y denominador Y vemos que El grado del denominador Es mayor Grado 3 Y el numerador Tiene grado 1 Por tanto Estamos en el caso 1 Y dentro del caso 1 Procedemos a realizar El estudio De las raíces Del denominador Estudiar las raíces De este denominador Supone Resolver la ecuación Esta igual a 0 Y en este caso Como es de grado 3 Pues lo podemos hacer Por Ruffini O intentarlo por Ruffini Y Podemos observar Después de hacerlo Ya no me detengo Es un procedimiento De cursos anteriores Que el 1 Aparece dos veces Con lo cual En la factorización Nos figura X menos 1 Al cuadrado Y el 1 Sería una raíz doble En este caso Múltiple En general Una raíz múltiple Doble en particular Por X Más 3 Porque menos 3 Es una raíz Simple Entonces en este caso El denominador Tiene una raíz simple Y una raíz múltiple Como aparece una múltiple Estamos en el caso 1B Utilizando igualmente El método De los coeficientes indeterminados Y descomponemos En este caso Como hay Hay dos raíces Pero una es doble Serían Una Es como contarla dos veces Tenemos tres sumandos Aquí Tres sumandos Donde los numeradores Son constantes Y los denominadores Y esto es importante Resaltarlo Para la múltiple Se pondría X menos 1 Y luego X menos 1 Al cuadrado Es decir Las potencias En orden creciente Hasta la máxima En este caso Como son dos Sería X menos 1 Y X menos 1 Al cuadrado Nunca X menos 1 Y X menos 1 A secas Que es un error Muy frecuente Por relacionarlo Con el apartado 1A Esta es la diferencia Que hay con respecto Al apartado 1A Que se ponen Las potencias En forma ascendente Y La raíz simple Que es el X más 3 Pues se pone Como una constante Igual que antes Bien Pues una vez Ya establecida Esa igualdad Lo que hay que hacer Es el calcular A, B y C Para lo cual Procedemos a sumar Estos tres cocientes Y realizamos la suma Con el mínimo Con un múltiplo Que me debe coincidir Lógicamente Con el denominador Que tengo En el primer miembro Y procediendo Me quedé Igual a numeradores Con el mismo procedimiento Que en el apartado anterior Igual a numeradores Y doy valores a X Aquí le doy el valor Uno Perdón Empiezo con menos tres Da igual Si le doy el valor X menos tres Se me anula Este sumando Y este sumando Y Al igualarlo Al sustituir la X Por menos tres En el primer miembro Me queda menos cinco Y al sustituirlo aquí A la derecha Me queda dieciséis C Por tanto C Obtenemos menos cinco Partido por dieciséis Si le doy el valor X igual a uno Vamos a obtener B Y Ahora que valor le doy Puesto que ya el uno Ya le he dado el valor Uno y el valor menos tres Necesito otro valor Porque todavía no he averiguado A Pues aquí Le puedo dar el valor Que quiera Cualquiera Me vale Pero Como más cómodo Siempre usarle un valor Fácil de sustituir En este caso Le doy el valor cero Y me queda a la izquierda Uno Y a la derecha Me queda menos tres A Más tres B Más C Obviamente Como ya tengo B y C Calculados anteriormente Lo sustituyo aquí Y despejo A Bueno resulta que ya me sale Cinco partido dieciséis Una vez que tengo B y C Procedo A descomponer La integral pedida En una integral de tres sumas Que ya van a ser inmediatas Cuando el denominador En el denominador Tenemos Un polinomio de grado uno Lógicamente Se va a tratar de un logaritmo neperiano Entonces este sería La primera sumando Sería un logaritmo neperiano Con la constante delante Y el último También El único que cambia Es cuando El denominador Es una potencia Superior a uno En este caso Una potencia de dos De un polinomio De grado uno Que Por un sencillito cambio de variable O de forma inmediata De forma directa Se obtiene Que es Esta expresión Tres partido de cuatro X menos uno Cuya resolución Es De lecciones anteriores Es una Sencilla integral Que no presenta Mayor dificultad Bien Por tanto Ya hemos resuelto La integral El caso Uno C Es el más Complicado Es el caso Donde El denominador No tiene Raíces Reales Vamos a estudiar Vamos a estudiar solamente El caso Grabo dos En el denominador Y En que consiste Bien Esto ya requiere El proceso Requiere un poco De habilidad En operaciones algebraicas Y El Resultado Va a ser El logaritmo El logaritmo Siempre del denominador Más un arco tangente Veamos por qué Cuando El denominador No tiene raíces reales Si es de grado dos Lo que siempre tenemos que obtener Es en el numerador Si el numerador Es un polinomio de grado uno Como es este caso El numerador Obtener La derivada Del denominador ¿Por qué? Para obtener directamente El logaritmo Del denominador ¿Cuál es la derivada Del denominador? Es dos X más uno Entonces escribimos Dos X más uno Entre paréntesis Lo agrupamos Y ya tenemos La derivada Del denominador Ahí Pero claro Yo En mi integral original No aparece dos X más uno En mi integral original Aparece Tres X No dos X Entonces ¿Cómo soluciono eso? Pues para que me aparezca Tres X Multiplico por tres medios De tal manera Que los dos Me desaparecen Y me quedaría tres X Ya tendría el tres X Y aquí tengo un menos dos Pero si yo Multiplico por tres medios En el numerador La parte constante Que tendría Sería tres medios Tres medios por uno Sería tres medios Bueno pues ¿Qué hago? Para obtener dos A partir de tres medios Le sumo siete medios Perdón Le resto siete medios De esta manera Me quedaría tres medios Menos siete medios Menos cuatro medios Menos cuatro medios Es menos dos Con lo cual Tengo Tres X Menos dos En el numerador Y lo separo En dos cocientes Con denominador común La primera El primer cociente Es Ya está resuelto Ya es La integral del primer cociente Es tres medios Logaritmo neperiano Del denominador Puesto que la derivada Ya aparece en el numerador Y es una integral inmediata Y ahora El problema Es resolver La integral Del segundo Sumando El siete medios Como es una constante Lo saco fuera De la integral Y me quedaría La integral De uno Partido por X cuadrado Más X Más uno Pues bien Cuando El numerador Es una constante Siempre puede Siempre La constante Sale para afuera Y aquí me quedaría Un uno Es decir Cuando yo tengo Un uno En el numerador Y en el denominador En un polinomio De grado dos Sin raíces reales Esto se va A resolver Con un arco tangente Vamos a ver Cómo Lo que tenemos Que recordar Es que La derivada Del arco tangente Era uno Partido por uno Más X al cuadrado Pues bien Yo lo que quiero Obtener aquí Es esto Escribirlo como Uno Partido por Un cuadrado Más uno Un cuadrado Único Más uno Para Que tenga la forma De la derivada De un arco tangente Pues bien Partiendo De la integral Original Lo que hago Es X al cuadrado Más X Más uno Descomponerlo De esta manera ¿Qué he hecho aquí? He escrito El cuadrado De un binomio Que me genera El cuadrado Del primero Sería X al cuadrado Y el doble Del primero Por el segundo Me generaría X El problema Lo tengo que Si yo elevo aquí Un medio al cuadrado Me da un cuarto Y yo no tengo Un cuarto En esta expresión Sino que tengo uno Pero Pero para obtener el uno A partir de un cuarto Con sumar tres cuartos Ya tengo el problema Solucionado Con lo cual Esta igualdad Está perfectamente Establecida Y ya he obtenido Un cuadrado Un cuadrado único Cuando digo Cuadrado único Quiero decir El cuadrado de una expresión Yo tengo El cuadrado de esta expresión Más tres cuartos Y yo lo que estoy buscando Es más uno Muy fácil de resolver El problema Vamos a Estamos entonces aquí Tengo el cuadrado De una expresión Más tres cuartos Como yo lo que quiero obtener Es un cuadrado El cuadrado más uno Lo que hago Es dividir por tres cuartos Tanto el numerador Como el denominador Lógicamente Para que la igualdad No varíe Si yo divido Uno El uno Entre tres cuartos Es lo mismo Que multiplicar Por cuatro tercios De los cuatro tercios Que me aparecerían Aquí arriba Ya los saco Multiplicando A la integral Este cuatro tercios Sale de ahí Porque estoy dividiendo El uno Por tres cuartos Al dividir por tres cuartos Este cuadrado Como yo lo que quiero tener Es mantener El cuadrado de la expresión El tres cuartos Lo tengo Que introducir Dentro del cuadrado Y para introducir Tres cuartos Dentro del cuadrado Lo tengo que meter Como raíz de tres Partido por dos Puesto que Al sacarlo del cuadrado Raíz de tres al cuadrado Es tres Y dos al cuadrado Es cuatro Serían los tres cuartos Y tres cuartos Entre tres cuartos Uno Pues bien Ya he obtenido Un cuadrado de una expresión Más uno Que es lo que estaba buscando La expresión La simplifico El dos Multiplica Y el raíz de tres Es decir Realizo Este Este cociente Y ya tengo La expresión Al cuadrado Más uno Con lo cual Esto sería Cuatro tercios Arco tangente La integral Ya estoy resolviéndole Cuatro tercios Arco tangente De la expresión Que está elevada Al cuadrado Y Importante Si yo derivo Este arco tangente Al final Por la regla de la cadena Tendría que multiplicar Por dos Partido rey de tres Que es la derivada De la expresión Pues bien Al integrar Tengo que hacer El proceso inverso Dividir Por dos Partido por rey de tres O lo que es lo mismo Dividir por dos Partido por rey de tres Es lo mismo Que multiplicar Por rey de tres Partido por dos Y El resultado final Sería este Bien Este proceso Como ya he dicho Anteriormente Requiere Bastante laboriosidad Algebraica Como podéis comprobar Pero el proceso Siempre Siempre Es el mismo Y Con Este ejemplo Acabamos El caso uno Vamos a pasar Ahora al caso dos El caso dos Es en el que El grado del numerador Es mayor O igual Que el grado del denominador En el caso En que P tenga grado mayor Igual que Q Se puede realizar La división De polinomios Esto Dividir dos polinomios Es algo De Cursos Básicos Matemáticas Al dividir P entre Q Lo que tenemos Es un polinomio Que es un cociente Y un resto Donde El grado del resto Fíjense en esto El grado del resto Tiene que ser menor Que el grado de Q Cuando yo llegue A un polinomio aquí Donde el grado Sea menor Que el grado Del divisor Ya he finalizado La división Y sería El resto Por la regla De la división La regla del cociente Sabemos que el dividendo P de X Es igual al cociente Por el divisor Más el resto Y Una vez que tengo Esta igualdad Como yo lo que quiero Es integrar P partido por Q Pues divido P Lo divido entre Q Pero si divido Esta expresión Entre Q Tengo que dividir Esta también Y si divido Esta también Y separo Los dos sumandos Con denominador común Q Obtengo Como se puede comprobar Esta expresión Ahora Fijaros bien Que Aquí Q de X Desaparece Y me quedaría Que el cociente P de X Entre Q de X Es C de X Que es el cociente De la división Más el resto Partido por el divisor Aquí aparece La expresión Q de X Se va Y me queda Que el cociente Es Entre P y Q Es C de X El polinomio cociente Más el resto Partido por el divisor Como yo quiero que se realiza La integral De este cociente Es igual A la integral De esta La suma Que es la suma De las integrales Es decir La integral De C de X Más la integral De R Partido por Q Ahora bien C de X Es un polinomio Lineal La integral De un polinomio Es obvia No No me paro Porque es inmediata Y aquí Si que me queda La integral De un cociente De polinomios Pero que ocurre ahora Que el grado De R Es más pequeño Que el grado De Q Con lo cual Estamos ante Una integral Del tipo 1 Que bien puede ser A, B o C Dependiendo De las raíces De Q Pero eso Ya lo hemos estudiado Anteriormente Y en principio Eso es todo Y hasta la próxima Lección